con Sergio Alexander Moreno y Dana Michelle Moreno. Yo no pensaba que sería igual a Dios. Yo no lo hago, soy el poón, en mi son serios. Oye, por eso le precio el pelo y con más becas vivió vacío. Yo no lo hago, soy el poón, en mi son serios. Pero que siempre ha hecho con la hierba por querer hacer serios. ¡Gracias! Despedimos del escenario a Sergio Alexander Moreno y Dana Michelle Moreno. Agradecemos a todos los competidores.